Agencia Informativa UDEM Steve Lane, pintor americano, el cual ha trabajado en el Metropolitan Museum of Art y actual maestro del programa de arte Kafka, platica sobre su filosofía del arte y cómo puede ser creado en cualquier espacio. Cada pintura es única. Steve Lane expresa que lo grandioso de la pintura es que cada pieza tiene una esencia diferente, la cual nunca va a poder ser replicada. En el piso de su cuarto, en el patio de su casa o en cualquier superficie es donde Steve crea su arte.